Música 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 Mauricio, hace una semana interpretaba los derechos de la pelea Haney-Sando Martin. ¿Cómo está en esta ocasión, después de que se genere esta parte de Devin Haney, quedarse un partido en receso? Ha habido mucho movimiento en la división, súper ligero. Devin Haney pidió ser colocado como campeón en receso para poder recuperar en todos los medios físicos, mentales, emocionales, después de lo que sucedió con Ryan García. El Consejo aceptó ello, perdón, y por lo tanto Pueyo de ser campeón interino se confirma como campeón mundial y se ordena la pelea Pueyo contra Sándor Martin. También Gary Russell que perdió con Pueyo una división dividida, hace la petición de una revancha, la cual fue aceptada, entonces va Pueyo contra Martin y el ganador contra Russell. ¿Habrá subasta nuevamente? Primero es un periodo de libres negociaciones de 30 días, si no hay arreglo, se va a subasta. ¿Y en cuanto a Devin Haney les dio algún tiempo de receso o es libre? No, eso es libre, se da un monitoreo, caminamos de la mano de los peleadores, para la atención médica, psicológica, de cualquiera que sea el padecimiento, y cuando esté listo para regresar, se ve si pelean súper ligero, inclusive puede pelear en vuelta. Hoy se determina en la Comisión Atlética de Nevada la sanción de nueve meses y una multa de 11 mil dólares. A Julio César y Martínez, ¿entrará en algún programa del Clean Boxing Program? ¿Cuál es la determinación del Consejo Moruso? Sí, definitivamente, fue campeón del Consejo, renunció al título para subir a Supermosca, pero después de ello fuimos notificados de una falla a una prueba antidoping, y hemos iniciado el proceso también para atenderlo, y sobre todo, lo que más nos importa, acompañarlos, entender cuál fue la problemática y solucionarlos para que pueda regresar al ring. Mauricio, Mario Barrios fue elevado a campeón de la parte del Consejo Morero. Ah, ¿Huello o Barrios? Barrios, el Azteca. Sí, Barrios. De la misma manera, Terence Crawford pidió ser puesto en receso para poder combatir una eliminatoria final en Super Welter, la cual será el 3 de agosto, y después de ello él decidirá si regresa a Welter o se queda en esa división. ¿Aceptarías Manny Pacquiao contra Barrios? Sí, Manny Pacquiao pasa todos los exámenes médicos, así como Sugar Ray Leona lo hizo cuando regresó después de cuatro años y medio para vencer a Hagler, definitivamente sí apoyaríamos a Manny Pacquiao para buscar el título mundial, Welter del Consejo Mundial, Manny nació en el Consejo Mundial cuando ganó el Mosca y ahora subir de Mosca hasta Huelt sería algo histórico. El caso de Benavides regresa a 168, ¿qué ha dicho y ha comentado algo? No hemos sido notificados aún de la decisión de Benavides y estamos en espera de que nos hagan la notificación oficial. ¿Van contra el gallo una pelea para hacer historia en la división? Sí, es una gran pelea, sobre todo esta división Super Mosca a mí me fascina, tiene una gran historia, cuando se hizo una serie de peleas, un torneo, resultó maravilloso y eso es la continuación porque originalmente estaba el Chocolatito, estaba el gallo Estrada, Carlos Cuadras, Rumbisay, cuando entre ellos pelearon 10 veces, cuando venía la onceava que era Cuadras con Rumbisay, se lastima Rumbisay, sale de esa pelea y entra Bam Rodríguez y le gana Cuadras y después no queda Rumbisay y ahora viene con Estrada, entonces es una continuidad del Superfly que es un gran torneo y estoy seguro que será una magnífica pelea y también Yamilet Mercado contra Ramlali es una pelea espectacular, un gran fin de semana de boxeo. Mauricio, conmemorando los 25 años de que se rige ya el boxeo profesional en la Ciudad de México, harías un martes de café especial. Femenil. Sí, definitivamente este 3 de julio son 25 años de esta gran decisión que don Raúl Cruz, quien fue un gran promotor del boxeo femenil, mi papá, el Consejo Mundial, la Fuerza Norteamericana, muchos comisionados del país, pues se logró ese cambio a la legislación, al reglamento y definitivamente ya los resultados los vemos el día de hoy. Mauricio, se ha dicho siempre que existía una ley desde la época del regente Uruchur, no se imagina desde cuando, que prohibía, pero también por otra parte dicen que no existía una ley así concreta que prohibiera el boxeo femenil. ¿Cómo fue ese caso de la prohibición o supuesta prohibición para... Bueno, era... definitivamente se manejaba como ley, ya lo técnico no lo sé, pero ya hace 25 años que esto se logró dar la vuelta, quizá también fue mucho cultural, pero la realidad es que el día de hoy, 25 años después, podemos ver ya dos mujeres en Salón de la Fama mexicanas, sin duda alguna, la Barbie Juárez, Jackie Nava, cuando sea el tiempo del proceso del retiro, entrarán y muchas más. Laura Serrano, como abogada, emprendió esa cruzada y el CMB le apoyó y le asesoró de alguna manera cuando empezó esta gestión para tirar esas barreras. Fue mucho, Laura fue a pelear al MGM cuando todavía no había boxeo en nuestro país, Laura fue sin duda alguna de las grandes pioneras, don Raúl Cruz, como mencionaba, fue un gran impulsor que hizo muchas gestiones y inclusive hizo la primera función de todas las mujeres aquí en el sur de la ciudad en una discoteca y pues estamos muy contentos de que eso ya es una realidad. Laura, si ahora que viene la exhibición de Freud se podría sugerir o pensar que pudieran estar como de Cecilia Anita en una exhibición Anita con Jackie Nava. Yo creo que eso es cuestión de los promotores, eso sería muy interesante que pudiera complementar el atractivo. Si ellas fueron quienes pusieron los primeros las semillas para poder llegar a tener la gran cosecha sus experiencias, sus vivencias, sus comentarios han ayudado mucho a mantener el reglamento único para las mujeres que obviamente son reglas diferentes porque es obvio que el hombre y la mujer somos diferentes. Mauricio, ¿cómo está el proceso de la repetición instantánea? ¿Has hablado con la British Boxing para la revancha con Tyson Fury y Yusik? Pues sí, es una comunicación continua que se tiene con las autoridades de boxeo. Para el Consejo Mundial de Boxeo va a haber repetición instantánea al menos para nosotros. si la autoridad no la respeta o no lo quiere tener como regla, si algo sucede y lo revisamos en las pantallas gigantes vamos a tomar la determinación de ahí. Mauricio, ¿cuál es el futuro de Canelo? Perdón. ¿En los otros organismos ha habido pláticas respecto a esto de la repetición instantánea? Sí, sí, constantemente ahí lo platicamos ahí en Riad, llegamos al mismo acuerdo y el referee aceptó que es la máxima autoridad, él aceptó que él pudiera ver las pantallas en caso que hubiera algo para consultar y confirmar o cambiar su veredicto inicial. ¿De dónde estaría la resistencia a esa nueva tecnología y ese nuevo uso? Lo que pasa es que el ser humano tiene por naturaleza resistencia al cambio. Los británicos, ahí nació el boxeo y cada cambio, cada implementación ha costado mucho tiempo llevar ahí en todo lo que es Inglaterra. Mauricio, ¿se sabe de Canelo ya que tiene tres retadores oficiales? No voy a comentar ahorita nada, el Canelo, mire qué bonita, gran evento hemos tenido, ya comenté, Benavides nos va a hacer saber su decisión, antes de eso no puedo decirle nada, señor Islas. Mauricio, respecto a la repetición instantánea, si se llega a dar el caso, ya es una formalidad que se modifique como pasa actualmente. Tenemos 12 años con repetición instantánea, en todo el mundo se usa, entonces sí es una regla que ha cambiado muchos resultados. ¿Has hablado con Floyd? Mauricio, también ya luego siguen hablando, siguen teniendo pláticas con los organismos, para esta situación. Sí, bueno, es que el Consejo es el único que la implementó y que la usa. Son los seis jueces. Ah, los seis jueces. Vamos a hacer una serie de peleas del Consejo Mundial en las que la jurisdicción lo acepte para que sea una prueba piloto. La resistencia al cambio es terrible, nadie acepta, pero así fue, desde el cambio de 15 a 12 rounds, las cuatro cuerdas, eliminar los guantes de seis onzas, todas las reglas del boxeo moderno vienen del Consejo Mundial. Es un mito. El tema cartelera, evidentemente, no van a ser promotores con New Weather, pero el Consejo Mundial de alguna forma se involucrae, no sé, algún cinturón especial, algo que vayan a participar aquí. Sí, sí, hemos estado en comunicaciones, definitivamente amerita una gran cartelera para que el público disfrute de peleas de muy alto nivel, peleas parejas, emotivas, y será un gran homenaje que se le hará a Floyd Mayweather aquí en México. ¿Has tenido plática con Floyd? ¿Hay compromiso con Floyd? Sí, definitivamente, él adora México, él cuando subió a pelear con De La Olla venía con los colores de México, sombrero de mariachi, siempre lleva y menciona a México y definitivamente viene a dar un gran espectáculo. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya estás inscrito a Boxeo de Knockout? ¿Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra tu amiga Carla Pulido. Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Knockout informa. Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal.